...que España va a ser el sexto país más perjudicado por esta decisión de Putin. Cierra esas fronteras, veta las importaciones desde ayer y hasta dentro de un año a los países, a Estados Unidos, a la Unión Europea, Canadá, a Australia y a Noruega. Según la Comisión Europea, esto va a significar que entre en 5.200 millones de euros menos a Europa y se traduce también para España en 338 millones de euros menos, somos el sexto país más perjudicado, Cristina, por estas sanciones de Rusia. Y otra mala noticia, o por lo menos inquietante, Laura, porque el presidente del Banco Central Europeo ha dicho ojo porque todo este panorama convulso que hay en algunos países puede amenazar, puede afectar a la recuperación económica. Pues ayer Draghi no movió ficha, pero sí alertó de los riesgos geopolíticos y cómo pueden afectar negativamente en la economía. Habló de la crisis de Ucrania, la de Rusia, la de Gaza y la del Iberia. Y dijo sobre la crisis de Ucrania y de Rusia que afecta más a la Unión Europea que a otros países del mundo. Además dijo que todas estas crisis pueden afectar a los precios de la electricidad. Hombre, yo creo que las sanciones de Rusia no hay que tomárselas de cachondeo. Realmente, lo que está embarcado de Estados Unidos y a la cola Europa, con mayores reticencias a Angela Merkel, porque las relaciones entre Alemania y Rusia son muy relevantes. Pero esta guerra fría de risa, para tomar una expresión que se hizo en Alemania cuando fue el drol de guerre, que presidió la Segunda Guerra Mundial, esto es muy serio. Porque en este momento, básicamente, la recuperación económica europea se basa en importaciones y exportaciones, es decir, en el comercio exterior. El comercio exterior, ya el Fondo Monetario prevé una baja para el 2015, una inflexión del comercio exterior. Y, por tanto, medidas de tipo restrictivo, a proteccionistas o lo que fuere, pues plantean serios daños a la recuperación económica. Lo que dijo Draghi ayer, efectivamente, eso, es que en una recuperación moderada y desigual, que son las palabras que utilizo, cuando tú tomas una situación como la de Gaza, la de Irak y, sobre todo, la de Ucrania, porque está en nuestro continente, pues, evidentemente, esos son riesgos que no se pueden valorar, no se pueden medir exactamente, pero afectan la marcha del economía. A ver, Berlín y Rojo. Lo que choca es contra todo este triunfalismo que expresó Mariano Rajoy en su discurso antes de las vacaciones, cuando hablaba de la formidable recuperación que, en su opinión, vivía España, y que, en ese momento, ya periódicos como Wall Street Journal y Financial Times advertían de lo inestable y lo sutil que era, y, sobre todo, de lo sometido a los riesgos que estaba, ¿no? Cualquier contexto, cualquier situación en el contexto internacional puede poner en peligro la supuesta recuperación, ¿no? Lo cual debiera haber motivado en Mariano Rajoy un discurso un poco más sosegado, un poco menos triunfalista. Rojo. Bueno, si ves, por ejemplo, los informes del BBVA y estos, las cifras parecen que van a ser buenas para España. A mí me choca. No entiendo por qué Italia ha entrado en recesión. Es decir, no, yo no lo conozco, tampoco lo he leído. Y respecto a lo de Rusia, Rusia es un país enorme, con nueve usos horarios, una población gigantesca. Económicamente viene a ser lo equivalente a Italia. Y que tome medidas, que no se deje torcer el brazo. Y si que haya decidido, bueno, que ustedes quieren bronca o se la vamos a dar, sí va a tener repercusiones para los países europeos. Y las va a tener no solo para los tomates, no solo para la lechuga fresca, y no solo para la fruta fresca, que es lo que hoy se movía en los periódicos. Tiene muchas más, pero son enorme capacidad de consumo. Y cuidado con el invierno. Sí, sí. Y después el gas. Y veremos a Merkel ponerse más blandita. Y ya verás cómo va a haber. Merkel la veremos antes este mismo mes, porque se va a reunir con Mariano Rajoy y Santiago de Compostela. Cuando lleguen los fríos orientales y lleguen a Alemania, y vea que el gas está al precio que puede estar, veremos a ver hasta qué punto llega la señora Merkel. Anoche mismo, Obama ha empezado a bombardear otra vez Irak, zonas de Irak, con alimentos y con bombas, por las posibilidades de los avances del grupo islamista. Por lo tanto, esto lo hizo anoche Obama, después de las declaraciones de Draghi. En fin, todo para tirarse de los pelos este asunto. Bueno, vamos a ver. En el ...